nos vamos al torneo de pesca aquí en barras navidad se celebra cada año un torneo de pesca internacional de pez vela, marlin, atún es el torneo de Grand Bay lo hacen en el Grand Bay Hotel cada año se pone muy bueno el convivio ahí nada más que hay que entrar acá por la culebra la polimilla, vamos a pasar un campo de golf muy bonito pero ahorita voy a ir a a chargar gasolina y que resulta que no tengo y pues vamos a ver a ver qué onda a ver qué tal se pone esto a ver si sacan el hielo son creo dos días de pesca o tres, no recuerdo entonces vamos a ver pues el primer día vamos a ver qué onda a darle hola hola, ¿cómo estás? bien queriendo agüita de fresa muy bien, falta lleno bueno, sabes qué, echarme 300 más o menos vamos a Gran Bay vamos a Gran Bay a ver, no voy a pescar ¡no! jaja ¿cáles están? ¿cáles están? ¿cáles? no, ¿sáles están? ¡ahí! ¡ahí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hasta luego! 3 horas después ¡A Columilla! ¡Gracias! Gracias este es el campo de golf de el hotel Grand Bay ojalá me escuche porque no estoy usando el micrófono que me vuelve despacito para ver que se escuche desde que tengo uso de memoria así ha estado siempre lo cuidan da mucho mantenimiento creo yo que cualquiera puede venir a jugar que se haga dinero que se haga gastar y es aquí el hotel Grand Bay que chulada que chulada que chulada ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Ya te estás echando la primera? Bueno gallo ¿Qué es eso? ¿Y como no cabían otras? ¿Es para pescadrilla? ¡Sí! 3 y 4 de febrero ¿Vale? Jamás en mi vida había venido para acá ¿Nunca? ¿Cómo te voy a querer? El Freddy me invita y me invita y vente y se pone bueno ¿De mi compa? No, no, es médico ¡Ah! Qué bonito es Cualquiera de estos ¿Usted sería feliz? Qué bonito pescadrilla Es más poco que en Vallarta pero casi está igual ¿Verdad? ¿Ya ves cuando fuimos allá? Casi igual No, porque está pequeño La Marina de Vallarta Se vende ¿Se vende? ¡Mucho dinero! Mándale, mandale un poco que pregunte Ahorita lo compramos ¿Para qué? No tome cerveza ¿Bueno? ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¿Qué? ¿Es un dorado? ¡¿Es un dorado? ¿Es un dorado? Es un dorado, sí ¿Están de buen tamaño? No Yo creo que deben de pesar unos 8 o 10, 8 o 9 kilómetros ¡Aquí no buen tamaño! la cola larga se dan en los hondos esos no? son dorados mira hace muchísimos años tendría yo algunos que serán? doce trece años a ver los cuartos esta es la mía vale va a ser huésped ya? y no creo va a ser alguien que trabaje los huéspedes no hemos estado acá en sus vehículos quién sabe porque como están los bungalows oye van llegando ah? si llevan otros de pesca mira aquel que llevan allá el vela aquel esta bueno eh? se lo llevan un diablito uno ah si mira aquel esta bueno aquel esta bueno y ese que está allá arriba? está buenísimo viena donde? ah si pues hacemos el concurso oh mira ah esta bueno eh desde el medio mira viene el freddi que onda freddi que onda freddi que onda freddi como estas caron? que bien que bien que bien que bien que bien de rafita y de manuel y todos bueno como estas? vale pues venimos primera vez que después de que varios meses me has invitado ay está grande el animal ese ya vi yo creo que no se siente feria chicharrón chicharrón oye pero el primer lugar aquí la pesca es de de vela? no o mar si juega ya está jugando como 700 mil todo el pico más grande 700 mil? diarios ah diarios diarios o sea que este güey va a ganarse sus 700 mil pesos si no salen los robos grandes es tan grande no lo bajan 300 mil 177.7 pero oye no deja tu eso el premio es un millón caro o sea la mania 60 mil pesos de bolacha güey si mucho depende también la experiencia pero me refiero a que estos amigos traen tecnología y ese cuanto pesa? nada güey no pues que toda madre pues vamos a ver a ver cómo se ve me imagino que venden hasta curricanes de todo es lo que quería comprar caros los cabrones pero cada precio yo ayer me surtí ahí Quiero comprar pero para pesca más chica Voy a venir a tirar este... Cabrilla Arquenus Ready Vale, ¿y tuveme? Quiero pescar también ¿Fue en el torneo? ¿Está bien güey? Si Ya vamos para acá Yo voy para allá ¿no? Deja ver Si Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si mañana no sacan picudos, se acumula. Gracias por ver el video. ¡Setecientos lanos! 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 es el capitán arriba de 100 poquito no vamos poniéndole peligro 105 se me deshidrató 96 puntos 97 97 cerrado 95 95 95 95 95 95 95